Los que se identifiquen con esta canción, vamos a cantarlo. Una canción de la vida cotidiana, la vida real. Para todos los sufridos así como yo. Amoro, ayer nos conocimos. Por simples cosas del destino. Nos enamoramos. En nuestra tierra, huaraz. Fuimos novios. Acá en la capital ya. Nos casamos. Llegaron nuestros hijos. Sanos y salvos, gracias a Dios. Ellos crecieron. Y luego se fueron. Japón, Estados Unidos, Inglaterra. Nos quedamos solos, señores. Es la ley de la vida para todos. Salud, pues salud. Ahí está. Esto se llama, nos quedamos solos. Baila. Baila. Sí, sí. Y la mano para arriba. Baila. Baila. Sí, sí. Y las palmas. Y las palmas. Arriba. Y las palmas. Arriba. Y las palmas. Arriba. Los años pasaron, los hijos se fueron y nos quedamos solos No llores cariño, es el destino, el rey de la vida, nos quedamos solos Parece que fue ayer cuando nos conocimos, y mira que los años han pasado, nos quedamos solos Nos quedamos solos Y nos quedamos solos Los años pasaron, los hijos se fueron y nos quedamos solos No llores cariño, es el destino, el rey de la vida, nos quedamos solos En la casita que me creció, el jardincito se marchitó, pero nuestro amor cariño mío, eso nunca marchitará Sabrosito En la casita que me creció, el jardincito se marchitó, pero nuestro amor cariño mío, eso nunca marchitará Una vez más arriba las mujeres, este es el ritmo que vas a bailar Eso sí Y todo el mundo, y todo el mundo, vamos a gozar Este es el ritmo que te hace bailar con Raúl Este es el ritmo que te hace gozar con Raúl Y todos La palma hacia arriba, los brazos arriba, los saqueros arriba Que rico, que rico Oye ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? En un buen cumpleaños No puedes barcar su banda, esa que sencilla de canta, sí o no, señor Lucho Si no, no hay cumpleaños, pues Si no baila con banda, no hay cumpleaños No sea paletazo, dijo Jorge Chávez La palma hacia arriba, los brazos arriba, los saqueros arriba Vamos, mami, vamos, mami, azótale, azótale Perrea, mami, perrea Perrea, mami, perrea Perrea, mami, perrea Azótale, mami, azótale Raúl Mariquísimo Y ahora Ya pues, salud Vamos, chicos Arranque con la cervecita Échale, échale Qué lindo, la gente, sentaditos Disfrutando del concierto de Raúl Arquini Esa vida quisiera yo Esa vida quisiera yo Vamos, Raúl Y para olvidarme de ti, Cholita Para dejarte de amar mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Voy a olvidar mi tormento Voy a olvidarme de ti ¿Cómo bailar? ¿Cómo bailar? ¿Cómo cosa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Si tú no me has amado ¿Por qué razón? ¿Por qué me dices tu amor? ¿Por qué razón? ¿Por qué me dices tu amor? ¿Por qué eres mala mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Díselo! Veneno voy a tomar Para olvidarme de tus ingratitudes Para olvidarme de ti Veneno Veneno voy a tomar Porque tú Ya no me quieres Ya no me amas Y ahora cantamos Y ahora cantamos señores Y para olvidarme de ti, Cholita Para dejarte de amar mi vida Voy a tomar Veneno para olvidar Voy a olvidar mi tormento Voy a olvidarme de ti Hoy la mano para arriba ¿Cómo dices? Y si tú no me has amado ¿Por qué razón? ¿Por qué me dices tu amor? ¿Por qué razón? ¿Por qué me dices tu amor? ¡Por mí! Y voy a tomar Veneno para olvidar Quizás así Mi llanto pueda calmar Porque esta vida Ya no es vida para mí Solo la muerte Podrá acabar mi dolor ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Voy a tomar Veneno para olvidar Quizás así Mi llanto pueda calmar Porque esta vida Ya no es vida para mí Solo la muerte Podrá acabar mi dolor ¡Hola, buenas, 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 señores! Y vamos a bailar Y vamos a gozar ¡Tararará! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Rastros, rastros, rastros! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos, Shirley! ¡Vamos, Shirley! ¡Vamos, Shirley! ¡Vale, es continuar, Shirley! ¡Sab! 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 ¡Y ahora! ¡Ey! 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 ¡Y todo el mundo! ¡Y ahora! ¡Sí, señor! La palmas arriba, los brazos arriba, solteros arriba, y la cervecita. Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba. Ahora vamos a Trujillo. ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos señores, muchas gracias! ¡A todos los hinchas de Sócimo Sacramento! ¡Feliz cumpleaños, Sócimo! Aunque me cueste sufrir, llorar, morir. Aunque me cueste sufrir, llorar, morir. ¡Gracias, Perú! ¡Eso! Y dicen que el tiempo más te olvidaré. ¡Eh, eh, eh! Y la distancia más se borrará. ¡Para arriba, para arriba, para arriba! Y de tus desprecios me acordaremos. ¡Sí, sí, sí! Serán alientos para olvidarte más. ¡Eh, eh, eh! Serán alientos para olvidarte más. ¡Siempre con el cantador nacional! ¡Y ahora! ¡Como en mi tierra! ¡Como en mi pueblo! ¡Levantamos las botellitas arriba! ¡Lo que están tomando, señores! ¡Brinda por el amor, por la vida, por la gente que te quiere! ¡Y por el cumpleaños de Sócimo Sacramento! ¡Esta noche! ¡Esta noche! Y sin duda alguna me extrañará. ¡Eh, eh, eh! Y al verte sola ya llorará. ¡No me avisé! Y desesperada me buscará. ¡Sí, sí, sí! Pero en mi pecho ya no hay perdón, amor. ¡Chú, chú, chú! Y solo hay desprecios para olvidarte más. ¡Y eso! Y yo te digo es mi corazón. En ti sembré mi dulce amor. Pero tú fuiste la engre. Ya solo buscaste quien aprovecha. Y yo te digo es mi corazón. En ti sembré mi dulce amor. Pero tú fuiste la engre. Ya solo buscaste quien aprovecha. El agradecimiento especial a Sócimo Sacramento. ¡Feliz cumpleaños! ¡Nos vamos, señores! Ya viene la señora Anita Pajardo. ¡Uh! ¡Vale! ¡Eh! ¡Sí! Yo quiero que levante la mano la gente que tiene a Sócimo Sacramento. ¡A ver! ¡Feliz cumpleaños Sócimo! ¡Las manos arriba! ¡Eh! 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 ¡Los brazos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Solteros arriba! ¡Eh! ¡Eh! Qué rico, èrico! ¡Mm! Y como se mete el gusano! Y como se mete el gusano! ¿Cómo se mete el gusano? ¡H�! Como se mete el gusano! ¡Muere, gusano! ¡Muere! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Kraiu ese! ¡eeeooo! Nos vamos a Trujillo señores Toma, toma Gafas más arriba Rastas Abrazos arriba Rastas más Solteros arriba Rastas Oye, que rico Ay rico, rico, rico Ay rico, rico, rico Ay rico, rico, rico Ay rico, rico, rico ¡Listo! ¡Gracias Perina! ¡Vamos! ¡Felicubrario! ¡Sos,os,os,os,os,os! ¡Sosima! ¡Sacramento! ¡Más otro nuevo Parduría señores! ¡Llegan los aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!